Las historias de éxito y superación se confeccionan con esfuerzo, dedicación y una fuerza invencible para darnos un ejemplo de vida como el de Lucía. Nuestra orgullosa ganadora de emprendedores compartamos en la categoría de producción. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas. Me dedico a la costura, corte y confección. Mi negocio lo tengo desde hace un poquito más de 10 años. Decidí empezar a raíz de mi separación. La señora de aquí al lado de la vecina me vendió esta pequeña máquina y ella me enseñó a manejarla y ahí empecé yo pegando cierres, botones. Así empecé mi negocio. Ya después me metí a estudiar corte y confección aquí en una escuelita del gobierno. Mis mismas vecinas me van recomendando. Van ahí y le preguntan que si no conocen alguna costurera o alguien que haga un trabajo, una reparación y luego me lo mandan para acá, para la casa. A todo mundo nos ha afectado lo que es la pandemia. Tuve que improvisar para que no me afectara tanto. Que ya me empecé más a enfocar lo que es en arreglar ropa. Les doné a la iglesia, a la iglesia donde vamos, 100 cubrebocas. Mi idea de ayudar nació a raíz de que he visto mucha gente que no cuentan con un cubrebocas. Yo siento que se me regresan en forma de bendiciones. Me llegan en forma de clientes. Yo decidí invitar a la señora Lucía a Emprendedores Compartamos porque es una persona entusiasta, es una persona líder, es una persona que tiene muchos clientes, la sigue mucha gente. Y ya llega el señor Ángel, llega el gerente, también llegó. ¿Qué crees señora Lucía? Usted resultó ganadora. Y yo, ¡ay! No, sí, sentí bien bonito, bien hermoso que me vinieran y dijeran eso aquí a mi humilde casa. Es una persona que no se limita y que no se le cierra el mundo y pues sabe, sabe sacar, sabe sacar las ideas para poder salir adelante y la prueba está de que su negocio sigue y ya está mejor. Para mí la Fuerza Invencible son mis hijos, mi madre y mi pareja. Ellos juntos son lo máximo para mí. Mi próximo sueño es comprarme lo que es una sobre hiladora. Seguir preparándome día a día, empezar los cursos o tomar algún curso en línea para hacer crecer mi negocio. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar positivo, emprender para poder salir adelante. Que no tengan miedo y que siempre persigan sus sueños, porque los sueños se pueden hacer realidad y este es uno de ellos. Lucía nos ha demostrado que cuando creemos en nuestro trabajo, somos capaces de adaptarnos y sacar esa Fuerza Invencible para dar lo mejor de nosotros. Gracias, Lucía, por enseñarnos que podemos encontrar una oportunidad en medio de las adversidades. Música 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 Gracias por ver el video.